Música Híbrida aproximadamente año y medio con el proyecto y con estas nuevas canciones en las que tratamos de combinar las influencias latinoamericanas de la música latinoamericana y un poco de la música electrónica actual, combinando esta onda de la cosa bohemia y la cosa electrónica un poco. Música Nosotros tratamos de movernos en donde nos inviten a tocar, tanto en las redes sociales como en los espacios que nos brinden oportunidad de llevar nuestra música. Música Música Que es en Facebook, es donde más tenemos ahí contacto con las personas que nos escriben, incluso ahí es donde subimos la nueva música, la vieja música y todo lo que queremos ahí mostrarles. Música 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 Híbrida